Y no dejamos del todo el vino y la uva, un producto este que a diferencia de otras bebidas fermentadas y con graduación alcohólica, está catalogado como alimento y que está muy ligado a nuestra cultura y a nuestro clima. Nos vamos de viaje ahora por la historia antigua de este producto a través de la arqueología. Durante la época del Imperio Romano, la viticultura sufrió un gran avance, no solamente tecnológico, sino también científico. El cultivo de la vid se expandió por todo el mundo entonces conocido. Además, el vino se democratizó. Lo bebían tanto los grandes emperadores como los esclavos, pasando por los aristócratas y los campesinos. Precisamente, del consumo del vino en aquella época, hablamos hoy en nuestro reportaje de Fuera de Tiempo, de la mano de un viejo amigo, de Víctor. Víctor, mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Vamos a hacer un vistazo al museo? Venga, sí, que hay un montón de cosas interesantes que ver. Venga, vamos. Venga, vamos. Estamos aquí en el Museo Nacional del Arte Romano, Víctor. ¿Y qué podemos decir del consumo del vino en aquella época, en la época romana? Podríamos hablar de muchísimos aspectos, teniendo en cuenta que el mundo del vino va invadiéndolos todos. Puedes hablar de religiosidad, puedes hablar de ocio, puedes hablar de cultura material. Claro, porque el vino, además, es un pilar fundamental de la economía romana. Era fundamental. De hecho, es un producto de exportación tanto a las provincias del imperio como más allá de ellas. ¿Y qué supuso, precisamente, el aporte del vino a esos pueblos autóctonos de aquí de la zona? Pues supuso que Roma llega a ellos con una serie de elementos que le preceden a Roma como imperio. Son elementos que van generando un impacto en la cultura local y va eliminándola en beneficio de la nueva. Y ahora, en esta época de la historia, nosotros asociamos el vino a fiestas, a algo lúdico, ¿no? A borracheras. Entonces, en la época, hace dos mil años, ¿también tenía ese sentido o era completamente distinto? Su sentido era muy, muy diferente. No solamente servía para el ocio, que también, sino que servía fundamentalmente como un elemento de consumo básico. Y de estas estelas que todavía conservamos, ¿qué nos puedes contar de ellas? Pues aquí tenemos a una tabernera, con su tonel de vino y su jarro, antes de ser llevado a la mesa para un cliente, puesta en un momento de su vida cotidiana. Es una inscripción que le hace su marido una vez que ella fallece. Y me imagino que todos estos recipientes siguen existiendo. Sí, sí. En cada una de las escalaciones arqueológicas localizamos muchísimos materiales que tenemos como el vino. Sí, podemos ver alguna de las arraigas. Víctor, estamos aquí ya en la sala de recipientes. Esta es una de ellas, sí. Y aquí en estas vitrinas, ¿qué podemos ver? Pues recipientes cerámicos que sirven para el traslado del vino a la mesa y también para su consumo directo. ¿En esta primera balda? Son jarras y jarritos. ¿Abajo? Son vasos y cuencos. ¿Y un poquito más allá? Copas. Copas. Actualmente conocemos muchísima variedad de vinos, que sea el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado. ¿Toda esa variedad también se arrastra desde la época de los romanos? Sí, incluso ellos tenían algunos más. ¿Más? Sí, ellos por ejemplo tenían vinos cocinados. El vino cocinado. Sometían al vino a un proceso de cocción, con lo cual se liberaba parte del alcohol y luego se le añadían otros productos, como podían ser miel, como podían ser especias, agua o incluso mosto directamente. Mosto. Y también desde hace dos mil años el vino tiene o arrastra una simbología religiosa muy importante. Sí, para el cristianismo el vino es un elemento esencial porque forma parte de su sacramento esencial, que es la eucaristía. ¿Restos aquí en el museo tenemos? Pues en la sección visigó del Museo Nacional de Arte Romano podemos ver algunos elementos con esa iconografía. ¿Lo vemos? Bueno, vamos a ver la sección visigó del museo, ¿vale? Que esto sigue formando parte del conjunto del Museo Nacional de Arte Romano, ¿no? Así es. Venga, vamos a verlo. Esto es el museo, ¿no, Víctor? Esta es la sala principal del museo, ¿sí? De la sección visigó del Museo Nacional de Arte Romano. Eso sí, Víctor, lo que tenemos aquí ya son restos ya medievales. Son restos de época visigoda los que hay en esta sección del museo. Aquí vemos los racimos, ¿no?, en esta pilastra. Esta pilastra que forma parte arquitectónica de un edificio religioso, una iglesia, un espacio conventual, pues nos muestra una ornamentación en el que todos son elementos simbólicos vinculados a la vid y a la eucaristía, en tanto que el vino forma parte del sacramento principal cristiano. Jamás no hubiese imaginado, Víctor, la repercusión tan importante que ha tenido el vino en todas las culturas. Nuestra cultura es... vino es una parte esencial. Ajá. Y seguro que estoy que nos hemos dejado cosas en el tintero. Muchísimas. Hemos visto una muy pequeña parte de la totalidad de muchos elementos que podemos ver. Como, por ejemplo, ¿qué nos queda? Pues se me ocurre, por ejemplo, el mosaico de la Casa de la Fiteatro. ¿Aquí en Mérida? Sí, un mosaico en el que aparece el pisado del vino. ¿Sí? No hemos podido verlo porque el edificio está en obras. Bueno. Pero quizás para la próxima cosecha podamos vernos allí, ¿no? Ay, por supuesto, creo que sí. No hemos podido vernos allí. No.